Mi nombre es Alejandro Vázquez Mata, presidente municipal de San Miguel Amatitlán. Estamos aquí trabajando en la Escuela Jardín de Niños de Barrio Soconocle, haciendo un aula del ramo 28. Le apoyamos porque era un aula que era de carrizo y de madera. Entonces ahorita estamos mejorando al beneficio de esta comunidad y de los niños.